... Si cerrásemos todos los ojos unos cuantos segundos... ...intentando recordar algunos de los mejores momentos de nuestra vida... ...seguro que aparece alguna de las personas que están aquí ahora... ...están sentadas a nuestro lado... ...personas que nos ven desde el cielo... ...seguro que resuenan algunas de sus risas... ...que se dijo en algunas de sus miradas... ...o aquella tarde, Vanessa... ...en la que al cruzar una esquina te encontraste a una niña jugando... ...y desde entonces, casi por atropello... ...pasaron los días, los años... ...y ahora después de más de 20... ...estamos aquí contigo compartiendo este momento... ...que seguramente recordaremos... ...cualquier día cuando volvamos a cerrar los ojos... ...intentando buscar un momento bonito de nuestra vida... ...o aquella tarde, Jorge... ...aquella tarde del 17 de julio... ...de 2006 en la playa... ...cuando con la marea que iba y que venía... ...el destino, ese incansable y jugador que... ...venea los cimientos de nuestra vida... ...hizo que os encontraseis... ...y desde entonces y hasta ahora... ...seguid juntos... ...nos hemos reunido para compartir este momento con vosotros... ...para recordar vuestras miradas... ...vuestras sonrisas... ...y vuestras manos la una con la otra... ...una vez leí... ...que la felicidad es una de las pequeñas cosas de la vida... ...que se hace grande al compartirla... ...hoy os puedo asegurar... ...que no habría sitio... ...lo suficientemente grande... ...para albergar la que siento por vosotros... ...que la felicidad de hoy os acompañe toda la vida... ¡Vamos a vivir así! ...ene... ...en la energía... ...no medio las unidas... ...95 grados no poderar los hernos... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video